Sé que somos amigos, ¿crees que nada sentimos? Yo no opino lo mismo, debemos hablar No puedo no imaginarme que si decido besarte ¿Qué nos va a pasar? Me corresponderás Te voy a confesarte, no paro de pensarte Dime qué quieres conmigo, no te voy a fallar Contigo no estoy nada mal Quiero que te sientas igual Si supieras cómo yo te veo a ti Tal vez dirías que sí No es por apresurarte y creo que ya lo notaste Mis pupilas se expanden, debo confesar A veces cuando me miras lo demás se me olvida Y me veo perdida en tus ojos cristal Yo por ti me arriesgo Antes que sea muy tarde Dime qué quieres conmigo, no te voy a fallar Conmigo no estoy nada mal Conmigo no estoy nada mal Quiero que te sientas igual Si supieras cómo yo te veo a ti Tal vez dirías que sí